Erné con... no con Coqui, no. No creo. Está en la reoja, está en la reoja, Monti. Así que me seguimos. Chico, a mí esto me tiene muy mal. ¿Qué te pasó? Ubero la quiere ver muerta en Nicole. Pero eso es de... Ah, me invento de ahí, Nicole. Bueno, dice que abandonó el estudio. Eso. Abandonó el estudio cuando le preguntaron sobre la separación y eso, bueno, rompió un llanto en ese momento y terminó yéndose, como bien decías vos, y se agudizó esto cuando el panelista, decíamos de nosotros a la mañana, Tomás Dente emitió un audio de una bruja atensado con esto. Uy, ¿usted cree en las brujas? Dice... No, mi suegra ya falleció. No. La bruja relató. A Nicole le hicieron algo. Le hicieron la atadura de los siete nudos. No. Claro. Ya, que asomio hasta. A ver, te te han atado los... Te atatan el... Era un boy escravo. Ah, ¿dónde aquí? Tenía globos. Yo tenía cumpleaños. En los globos le han hecho los nudos. Qué feo, qué feo. Yo así no puse. Sácame, Lolo, me voy a... Ya, yo también ni dejo el estudio. Yo también ni dejo el estudio y nadie se ha puesto a llorar. Le hicieron a Nicol la atadura de los siete nudos. Estaba con gases. No, no, no. Me da mucha lástima la pobrecita. No la conozco, pero la aprecio. Me parece una muy buena mina, dijo la señora bruja. Ahora, pobre criatura, porque hay chicos de por medio. A mí ya no me parece un chiste este tema. Aparte, suponete que no sea verdad esto de la brujería. Te queda en la cabeza. Se prestan, pero hay chicos de por medio. Bueno, pero ella se presta para todo eso. Pobres criaturas. O sea, eso a los mediáticos a ellos les gusta. Así todos les gustan y sin mediar a que hay criaturas de por medio. ¿A mí me habrán a todos los nudos? ¿Cuántos? ¿Y más? ¿Cuántos? Poncio Pirato. Poncio Pirato. ¿Cuántos eran chicos que decían? Poncio Pirato, si no viene aquello, no me da bola el otro, no te desate, me hace un nudo, un pañuelo. ¿Y que vaya la virgen de ese tanudo? ¿La cantidad de pañuelos anudados que yo tengo? No vuelve a nadie. Invite a alguien a que se los desate. Sí, bueno. Está como ese, viste que los marinos, los marinos son de hace nudo. ¿Viste? Sí. Estaba un chaco, estaba trabajando, nuevito, el riojano ahí trabajando ahí en el puerto. Sí. Y agarraba así y dice, el porteño le dice, mira, riojano, dice, cuando llegue un barco, vos mirás para arriba y decirle al tipo, dice, tírame el ancla. Te sale bien. Tírame el ancla, viste, eso es todo lo que te hay que decir riojano vos. ¡Qué jodiendo! Bueno, dice algo, dice yo. Y llega un barco. Estaba el riojano ahí arriba, ¡eh, tírame el ancla! Y de arriba le decían, ¿what? Tírame el ancla. ¿What? Tírame el ancla, chango, tírame el ancla, le decía el riojano. Y llega el puerto y dice, para, riojano, ¿qué pasa? ¿Qué tal los gritos? Dice, boludo, este no me tira el ancla, dice. Pero fijate, vos tenés que fijarte, la bandera que trae el barco es el idioma que hablan los pibes. Esta vez, por ejemplo, esta de Estados Unidos, vos le tenés que decir, you speak in English. Y ahí te va a contestar, loco. Bueno, y se le riojano para arriba y dice, hey, you speak in English. Y le dicen de arriba, yes, y esto es tírame el ancla. ¡Suscríbete al canal!